Hay que tener muy en claro algunos conceptos para entender que detrás de cada emprendimiento hay un modelo de negocio que lo soporta. El gran problema que hoy tenemos es que la mayoría de los modelos de negocio no tienen en cuenta ni la rentabilidad ni la sustentabilidad en el tiempo. Entonces, si yo no me preparo para esto, probablemente a la hora de renovar el contrato de alquiler no tenga posibilidades de seguir adelante con este emprendimiento. Hay que quebrar algunas ideas que son propias de modelos agotados. Por ejemplo, mi negocio no tiene necesariamente un anclaje geográfico. Yo puedo desarrollar un emprendimiento y que sirva para todo el país o inclusive para países vecinos si mi idea está bien sustentada en un beneficio. Ese beneficio tiene que o solucionarle un problema a alguien o satisfacer una necesidad de alguien. A partir de ahí yo monto toda una estructura que da respuesta a eso. Entonces, tener en claro cuál es el problema que yo resuelvo o cuál es la necesidad que yo satisfago es el eje a partir del cual yo encadeno todo mi negocio y toda mi visión de negocio que no se agote exclusivamente en Villa Rosario o en su zona de influencia. Si mi idea es buena, hasta le puedo vender esa idea a uno multinacional. Milio, hoy en día uno de los principales problemas justamente es crear tarifas considerando costos, ganancias para que el negocio y el emprendimiento prospere más aún en esta economía, ¿no? Coincido con eso, pero en realidad eso es la consecuencia de un posicionamiento de marca. Si yo encuentro en un segmento especial la necesidad que debo cubrir y hago todo un trabajo de posicionamiento de marca, en el cortísimo plazo la rentabilidad y el sostenimiento de todo esto es consecuencia de un posicionamiento. ¿Puntualmente a qué me refiero? Muchos de ustedes a lo mejor no fuman, sin embargo ha habido un trabajo de posicionamiento de marcas de cigarrillos que hace de que ustedes tengan en claro que si algún día van a fumar es probable que elijan una marca. Entonces todo el trabajo de posicionamiento y demás se hace independientemente de si vos sos consumidor o no sos consumidor. Es decir, frente a esas categorías de productos que yo tengo en mi cabeza yo veo cómo posiciono mi propuesta y trato en el mediano plazo de convertirme en una opción. Así mismo hay situaciones que son muy interesantes de ver. Por ejemplo, si a mí no me da para ser la número uno. En el tema de las gaseosas, el caso de Manao es paradigmático. ¿Por qué? Porque yo nunca quiso ser ni la Coca ni la Pepsi, pero sí el mejor tercero en un negocio monstruosamente grande. Entonces las estrategias no siempre son para ser el número uno. Hay herramientas hoy que me ayudan a todo esto y que son muy sencillas de aplicar y de entender. Y están disponibles con un celular. Eli, usted nos decía recién que usted es contador, pero el contador no está muy vinculado con el marketing y lo que estamos escuchando tiene mucho que ver con marketing. Hay que asociarse a todo, ¿no? Básicamente hoy el contador ha dejado de ser un liquidador de impuestos y un liquidador de sueldos para convertirse en un aliado de cada uno de sus clientes en encontrar los puntos de rentabilidad y de sostenibilidad de ese negocio. Entonces la función que hoy tiene un contador o un profesional en ciencias económicas excede específicamente el vínculo que tenga con la AFIP o con el Ministerio de Trabajo, sino que le permite ayudar a cualquier emprendedor a analizar su estructura de explotación, es decir, si el negocio es rentable o no, y cómo lo tiene financiado. Mucha gente dice, mira, vende un montón, pero no tengo un solo mango. Y bueno, el problema no es que tu negocio no sea rentable, sino que vas y descontas cheques a una tasa superior a tu rentabilidad. Por eso nunca tiene un peso. Sin esto, en contexto de inflación, agarios y demás, hay pequeños elementos que yo tengo que tener presente para justamente operar o sobre mi estructura de financiamiento o sobre mi estructura de explotación. Y eso, el profesional te ayuda a transitar ese camino. Vendas un servicio o vendas un producto. Bien, Elio, esta charla que va destinada para, bueno, todo tipo de negocios, Villa del Rosario es un polo de emprendedores y de industria también muy fuerte, que bueno, están presentes también acá varios representantes. Las reglas son comunes a todos, independientemente del tamaño que tenga mi explotación. ¿Por qué? Porque esto nos rige a todos. Es decir, hoy la manera en que los negocios evolucionan en el mundo tiene básicamente el mismo enfoque. Por decirles algo, la mega empresa y el emprendedor tienen el mismo acceso a herramientas de inteligencia artificial. El que más hábil la use, mejor le va a ir. Una mega empresa tiene un proceso de toma de decisiones lento y un emprendedor rápido. Entonces, de acuerdo a las conveniencias de mercado y demás, puede que un emprendedor consiga resultados más rápidos y más ventajosos que una mega empresa. Elio, ¿cómo lo podemos seguir en redes para tener más tips y más consejos? Bueno, me buscan en Instagram como heliobustos o heliobustos.com.ar es mi página. Estoy a disposición de todos ustedes y en Estados Unidos el primer minuto no se le niega a nadie. Lo más difícil es conseguir el segundo. Yo no niego el primer café a nadie. Entonces, en ese sentido, si alguien tiene dudas y demás, o se contacta conmigo o me escribe por las redes y yo, de alguna manera, trato de darle una mano. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque soy resultado de la educación pública. Y también porque a mí me ayudó muchísima gente en el arranque. Así que, anímense, pregúntenme. Una ayudita les voy a dar. Gracias. 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 Gracias.